Regó la loca, así es el título, señores, y es que es mejor que se meta con el diablo y no con la boca mía, fueron las palabras de Amelia a René Villalona. Así es, la comunicadora Amelia Alcántara arremetió contra el productor René Brea, que como saben, pues, ayer hubo un problema que dio de qué hablar del programa Tonight por la Noche, y resulta que René Brea tiene a cargo la producción de ese programa. Recuerden que en ese programa, en ese espacio, la compararon con un carro de concho a Amelia Alcántara. Así que vamos a ver el fuetazo que tiró Amelia contra René. Señores, dice un refranquero que por su gusto muere, la muerte le sabe a Gloria. Y entonces, es lo que yo siempre menciono, y Néstor también, que a veces en eso se pone rojo de piquito y dice, yo estoy harto de hablar con la gente. Y es que, señores, usted cuando le busca la boca a esta señora, usted se la va a encontrar. A Amelia tiene donde sacar lo que menos no pensaba era que ella iba a relacionar el hecho de mencionarle a su pareja, de que a ella le pegó muchísimas infidelidades, muchísimo cuernos, muchísimo coloquialmente, con mujeres específicamente que toman conchos. O que le encuentren los carritos de concho, ¿verdad? Entonces, lo deja parado muy en la fea y él no tiene cómo devolver. Y como dice ella, a mí no me afecta, a mí no me interesa que tú me niegues la entrada telemicro. Yo no puedo decirte a ti, oh, mira, o sea, en el caso de que defendí a René, dije, no, mira, a Amelia no debería responderle así. Sí, porque ella está, pues, culpando, porque independientemente de todo, o sea, no hay por qué utilizar la imagen de Amelia para compararla con un carrito de concho, porque a mí no tiene que ver nada con ese programa. O sea, es como algo incoherente el tú poner a una persona y compararla con otra sin su autorización, por ejemplo, de que sea algo. Y como dice ella, yo nunca sabe el mecanismo que tengan en Santo Domingo, todos esos programas, pero la buscó y la encontró que hasta los demás que estaban en el panel se quedaron anonadados. Y como ella dice, mejor meterse con Satanás que caer en la boca de ese señor. Yo misma, cuando hablamos de ella, voy por abajito. Yo, yo, dije yo, caer en la boca de Amelia, yo me cuento, me pongo chiquitica, claro, chiquitica. No, mi amor, ¿verdad? No, por eso hay que tratar los temas, tú ves, al pasito. Y señor, ustedes saben que así como ella se riega, cualquiera se riega, entonces Amelia cuando la escucha mucho, ella está como eso. Si ella quería sonido con ese programa, quería sonido con Amelia, pues lo encontró. Porque le devolvió a René, entonces en Instagram ella puso una foto, no sé si la tienen, donde comparó ella misma a Carolyn con una onza. Ajá, con una onza. O sea, que es lo que ella hablaba ayer, a pesar de que le tiró su rafagazo a René Brea, que es el productor, la producción, que fueron los que hicieron eso. Pero, como yo mencionaba, Naomi y Carolyn son la imagen. Entonces, también le iba a dar con ella, como mencionaba Angel ayer, que si tú no estás de acuerdo con algo, a pesar de que es un contrato, usted tiene su dignidad. Si no, yo no me presto para eso, porque yo tengo una Lilia en la cual yo sigo. Ella, Carolyn, no es la reina de Cico, ¿cómo es? Los dueños de Cico, esa gente, ya no le da bien ni nada para prestarse a esas cosas. Entonces, también le tocó una yo ni se libró porque no salió en ese preciso momento, ni opinó en esa parte. Pero, eso fue lo que tuvo. Toda acción trae su reacción y la reacción de Amelia que todos esperaban que yo le dije a usted ayer, tú veras, va a sacar de donde ustedes jamás pensaban que esa mujer iba a saber. Y ahí está. Vamos a ver qué dirá Carolyn si responderá de ese meme de la onza. Bueno, bien picante a Amelia. Lo que yo vi que ella estaba con un chingo de miedo fue con la otra loca con Ana, Anaís. Ahí sí. Nayón y Nayón. No, Anaís. Anaís. La tipa esa que cantaba antes. No, porque incluso yo creo que este chisme ya hizo olvidarse del pleito con Anaís. lo que pasa es que nadie no le deja el número yo entiendo también quizá no no tanto eso pero tampoco de tiempo me entiende ahora donde ella está tirando sí porque ya le está tirando el edificio azul ahí sí ya eso hay tú puedes ver ya ya sabes porque amelia inteligente amelia sabe dónde que dónde dice el verde y dónde está la roja la luz roja para frenarte no hay no no me conviene no me voy a buscar eso y aquí sí entonces ahí ella se desahogó y eso eso realmente era lo que es renebre a verdad y la gente de teléfono estaban buscando que ella dijera ahora ellos vienen y le hacen otro contenido en cura porque fue lo que yo dije ayer amelia es ahora mismo el personaje vuelve a hacerlo porque la verdad que decirla se está hablando mucho de ella y vuelve a ser el personaje con la con el que todo el mundo se quiere topar está lamentada me entiendes que a lo que es dime una checha sea que amelia te responda te te da te da tu rating ahora mismo en este momento ojalá que no ojalá que esta pequeña esencia que ya está que ya está tomando en el programa de louis lee no lo pierda de nuevo como lo perdió en sí filtro porque te voy a decir algo nosotros analizando bien aquí yo yo analizando bien yo creo que fue le está haciendo bien que ya salieron ya de sin filtro y de alofo que porque ella ya estaba ella ese país le estaba quedando muy muy pequeño ya era un pez grande en ese tanque sí sí ya ya habían de más allá habían de enviar es verdad que el profundo este análisis amelia le combinó salir de sin filtro porque ya entre todos esos por ejemplo que hay ahí tú me entiendes misma la gente que lo fue que está metiendo ya ya estaba pasando desapercibido entonces ya te ella tenía que salir de ahí y sea otro equipo más figura y sea otro equipo que tenga menos figura donde ella pueda sobresalir y ella lo está logrando ahora o sea que que nosotros analiza analizando bien eso le conviene ella o le combinó hace hace ese cambio entienden porque aquí ella aquí ella va a estar retomando su esencia de nuevo porque ya está brillando porque aquella letra ella y allí no allí ya era ya así después de después de todos los shows y amelia lo último ahora no ahora se está hablando de ella y incluso ella puede hacerle frente a su antiguo equipo de panel también se entiende y eso pasa cuando tú yo entiendo que cuando tú sobre en un sitio todo lo que tiene que moverlo y de otro lado te ve en ese lado tu brillo y el caso de amelia eso lo que yo entiendo que eso realmente le está haciendo bien nosotros tal otro día estábamos especulando que tenía ya que hacer pero ahora dándole mente fue una buena una buena jugada claro entiende le combinó en la cancelación y es que más allá de las estrategias yo dije aquí que eso fue más un golpe en el ego de santiago mate aunque a él no no importe nada el otro día bueno pero tú sabes que ir a una competencia no es como los años 80 por ahí que hola en la en la guerra en la guerra de los billetes de la televisión yo creo que ya encienda por ahí sacó verdad pues ya estaba niño cuando eso que había como habían personas que comediante talento que estaba en el show del mediodía y luego venía 30 el canal 7 y se lo llevaba para el programa de milton peláez me parece a eso a esa misma hora o sea había una competencia es lo que pasó aquí con amelia y amelia pues está aprovechando eso con cualquier sonido que ella en el cual con cualquier cosa que le mencionen el nombre ella lo iba a aprovechar y así está pasando claro que ella se buscó ella provoca un lío mencionando a nadie pero ya es otro tema pero aquí ella está exprimiendo al máximo ese ese show con el con el programa tonight por la noche y creo aunque ella hizo a lo primero una mención un poquito fuerte no es de la onza no sino con otra cosa a nione no me perdón a carolina aquí no pero creo que aquí en esta parte hizo bien porque es al productor del programa que hay que tirarle los cañones que jarra en hebrea entonces yo creo que ellos continuaron con esa noche o sea todavía tenían hicieron una parte 2 o sea mientras ellos sigan así yo no sé si eso le va a funcionar porque ayer nosotros le hablamos que eso es un huevo de estar comparando que eso no puede ser no sólo con amelia con con gaby con a los foques con cualquiera comparándolo comparar figura con carros y entonces haciéndolo de la forma que lo hicieron una idea muy ridícula esa idea si no tienen idea tan tan fuera y teniendo en cuenta que es renebrea que se supone como los productores más se quedó atrás entonces sorprende y amelia pues le está dando su respectivo fundazo a ver entonces que si van a seguir con eso porque si siguen así prepárense que amelia va a seguir también